Y en un nuevo vídeo con el sol que me hace sonreír de una manera extraña automáticamente y os vamos a enseñar a cómo cortar bridas con las manos, en plan, con las manos tijeras. En plan, no sé si sabréis que nuestros ancestros nos concedieron el don de poder cortar con los dedos, ¿no? Y venid que os voy a enseñar a cortar este don, ¿vale? Mirad, aquí tenemos lo que vendría siendo una brida, ¿no? Venga, arrima la cámara para que se vea mejor. Esta es una brida, ¿no? La brida se pone en plan, esto no le puedes dar patrón ni de coña, es súper fuerte. Ya sabéis que es un plástico duro, un plástico muy potente, que harían faltado unas tijeras y habría que darle un poco de leña, ¿no? Para que eso se abra. Pero nosotros no, nosotros aquí somos mágicos y tenemos aquí nuestros pedazos de tijeras, míralas. Y ahora, y que no hace falta darle a ningún chisme, en plan, ¿eh? ¿Se cierra el sol, eh? Bueno, vamos a intentar abrirlo. ¡Hostia! El pobre tico, le ha salido diarrea. Y bueno, tras esta breve pausa, pues vamos a enseñaros cómo cortar la brida, ¿no? Ponte por aquí. Se me ha escuchado el teo. Bueno, yo creo que sí, ¿eh? Aquí tenemos, mira, primer plano. Un plan. Cogemos las tijeras, ¿no? Bueno, las tenemos ya en la mano, porque son manos-tijeras. Y hacemos así, lo cogemos así un poquito por aquí para que tal. Y le cuesta un poco. Y bueno, la hemos cortado, mira, es un corte limpio, un corte perfecto. Bueno, aquí tiene una pequeña imperfección, pero ya sabéis que la magia todo lo puede. Y bueno, vamos a probarnos con esta de aquí también, para que veáis que no estoy mintiendo, que no es ningún montaje, que no he aparecido con una tijera ni la he cortado. Mirad, hace rima la cámara. Bueno, esta tiene un poco desde la arañilla, pero como la araña no está, no pasa nada. Y cortamos así fuerte. ¡Oh! ¡Oh! Hemos empleado nuestra fuerza. Hemos empleado nuestro poder, nuestro poderío. Y hemos hecho unos cortes limpios, ¿no? Creo que es que ya no quedan más bridas por ahí que pueda cortar. Mira, por aquí, venirse, venirse. Esto no ha acabado todavía. Vamos a probarnos con estas bridas de aquí, ¿vale? Estas bridas tan bonitas. Hay que me pongo malo. Y bueno, vamos a cortarlas. No, no es que se haya deteriorado por el sol ni nada, ni que me la acabe de cargar. Pero es una técnica muy buena, ¿vale? Tú sí estás por ahí. No habéis visto nada. Corten, corten, corten ya. Ay, trolling guys and you click el like. Y si eres mala gente, click en dislike. Ay, trolling guys and you click el like. Y si eres mala gente, click en dislike. ¡Suscríbete al canal!